Al comentar a Juan Manuel de Praga que está muy orgulloso de la tradición, la tradición en general, vamos, la tradición cristiana, la tradición católica, cristiandad o Europa, el famoso libro de Nofalis que espantó a Goethe y le parecía una cosa de extrema derecha, hablando en términos contemporáneos, por supuesto, que no era publicable. La tradición, le da igual, a Juan Manuel de Praga le gusta la tradición, también le puede gustar la tradición de los pigmeos, de los talibanes, pero es una tradición sobrevenida porque como aquí se ha explicado, el integrismo islámico, el yihadismo, viene de Maududi, que es un autor de hace tres días y que surge expresamente de un hecho histórico muy reciente, que es la supresión del califato otomano. El yihadismo moderno nace a través del pensamiento de Maududi, después de la supresión del califato otomano y después incluso del imamato de la Meca. Que por cierto, bueno, en fin, no hagamos muchos paréntesis. El caso es que, a raíz de ese orgullo por la tradición, no estrictamente un orgullo patriotero, hispanófilo, de España, España, oe, oe, oe. No, es una tradición en general que lo lleva a una concepción, ya lo digo, medievalista, en la que perfectamente puede haber una, más bien carlista, desde luego, en la que puede haber una Cataluña independiente, con tal de que sea católica, aunque, claro, parece ser que también importa que sea genéticamente catalana, y luego con ese artículo sobre un negro de verdad, pues ya esto nos hace sospechar cosas que no andan ya tan católicas, que no andan muy católicas. Y aproximan, desde luego, mucho a Juan Manuel de Prada a un protestante, a un protestante de los de la peor calaña, de los que acaban conformando el Ku Klux Klan. Bueno, igualmente veo muy próximos al Ku Klux Klan en su orgullo identitario, en su orgullo identitario, a los miembros de lo que yo podría llamar, tomando su propio término, acuñado a partir del inglés, como reconoce la Fundación Gustavo Bueno, la hispanosfera. La hispanosfera. Bueno, pues, los de la hispanosfera están muy orgullosos del pasado imperial español. Y yo les diría lo mismo que le digo a Juan Manuel de Prada y que les estén orgullosos de las tradiciones en general. Vamos a ver. Nacionalistas egipcios, que paseáis momias en un desfile que parece una cabalgata de reyes venida a menos. Nacionalistas egipcios, ¿me podéis hacer una pirámide? No. Pues entonces, ¿por qué no os calláis? Nacionalistas mexicanos, estáis muy orgullosos del pasado indígena, de esos indios que calculaban eclipses y... Hacedme una pirámide, lo mismo que he dicho a los egipcios. Hacedme una pirámide, a ver si podéis. ¿Podéis? No. Entonces, callaos un rato largo. ¿Vale? Y a los hispanistas estos de España, mucho España, españoles y mucho españoles, como diría don Mariano Rajoy, hay que decirles exactamente lo mismo. Vamos a ver. Vosotros decís que España mola un huevo y España es la mejor, España es el faro de la civilización, la luminaria de la humanidad, porque resulta que España ha dado a luz obras como las leyes de Indias. Vale, muy bien. España nos ha dado las leyes de Indias. Hacedme algo parecido. ¿Y qué me traéis? Pues me traéis Imperiofobia y Leyenda Negra. Dos puntos. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, de María Elvira Roca Barea. Es decir, un libro cuyo título, Remeda, imita los títulos de las obras académicas anglosajonas, que son todas iguales y que podría hacerse con ellas la misma caricatura que hace Aristófanes con los comienzos de las obras trágicas en Las ranas. Se puede añadir, perdió la alcuza, ¿verdad? Porque siempre es un complemento, siempre es un complemento circunstancial de tiempo. Habiendo hecho esto, un complemento circunstancial, en todo caso, no vamos a entrar en los devaneos y las pajuelas de los gramáticos. Pues los títulos de las obras académicas anglosajonas son todas iguales. Un título confuso, dos puntos, y una sucesión de aclaraciones que a veces no aclaran, sino que confunden más. Imperiofobia y Leyenda Negra, dos puntos, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Resulta que lo que me ofrece es que pueda competir con las leyes de Indias, con el Quijote, con las obras de Calderón o de López de Vega, es un libro que imita un título anglosajón, que imita el modelo de títulos anglosajones. ¿Qué más me traes? La crítica de la razón práctica de Jesús G. Maestro. Pues estupendo, Jesús G. Maestro, es una forma anglosajona de decir tu nombre, omitiendo el primer apellido, porque los anglosajones solo tienen un apellido, y encima el título está imitado de un señor prusiano que algo valía, y además, algo valía el muchacho, era un muchacho bastante prometedor. Bueno, pues además, este prusiano que vivía en lo que ahora es Rusia, y están desgermanizando todo, porque son muy listos los rusos de allá, y Kant es un personaje molesto, pues resulta que este título, Crítica de la razón práctica, que imita las razones kantianas, no es un título paródico, un título polémico, como la destrucción de la destrucción, frente a la destrucción de la filosofía, o la miseria de la filosofía, frente a la filosofía de la miseria. No, estás imitando el modelo kantiano para darte pisto, y para darte más prestigio, y decir, ¡eh, yo también soy como los alemanes! Aquí lo que hay, claramente, es un complejo de inferioridad muy bien justificado. Un complejo de inferioridad frente a Kant y a los prusianos, frente a los anglosajones, con esas universidades fantásticas, con columnas, con cúpulas, que ya les gustaría tener a quienes dan clase en una choza donde el aire acondicionado se cae, o si se enciende una luz se apaga la de la clase de al lado, un sentimiento de inferioridad frente a los extranjeros, pero evidentemente un justificadísimo sentimiento de inferioridad frente a Calderón, Cervantes, López de Vega, Francisco Suárez, todos estos titanes, que por cierto, no todos escribían en castellano, escribían también en una lengua completamente ignota y arcana, para estos españoles y muchos españoles, que es el latín, que es una lengua tan española como el castellano, y tan española como el catalán, como el portugués, como el hebreo, como el hebreo, donde nosotros fuimos pioneros en su estudio, y también como el árabe, donde también fuimos pioneros en traducciones, vocabularios, etc. Entonces, ¿qué orgullo tiene esta gente? Ninguno. Es un complejo de inferioridad sobrecompensado por una apariencia narcisista, ególatra, pero que en realidad sabe perfectamente de qué pie coge a todo esto. De todas maneras, y es una de las pocas cosas certeras que apunta o señala Jordan Peterson, el ídolo de otro sector contiguo o tangente con esta hispanosfera, como señala Jordan Peterson, el orgullo es un pecado, pero además es un pecado absolutamente injustificado. Es lo que decía John von Neumann de sus compañeros del proyecto Manhattan, que estaban muy apesadumbrados por haber devastado la tierra, por haber destruido mundos con la bomba atómica. John von Neumann decía que no se acusen de pecados ajenos, que no se acusen de pecados que no son suyos. Aquí, desde luego, el orgullo es por obras ajenas y no propias, y está más que injustificado. Si quieren convencernos de que España mola, de que España está genial, de que España es superior a todas las naciones, que escriban obras semejantes a las disputaciones metafísicas, a las leyes de Indias, al Quijote, a las comedias de Lope de Vega, al cántico espiritual de San Juan de la Cruz, mientras lo que nos vendan, para justificar esta idea de que España es superior, sean imitaciones pobres, de tesis anglosajonas, de libros bestsellers académicos anglosajones, con dos puntos en el título y luego una explicación, o caricaturas de las críticas kantianas, lo que estarán demostrando es todo lo contrario, que España está hundida en la miseria como sus defensores.